En el Día de la Memoria, acá en Santa Teresita, con mucha convocatoria de gente, ¿no? Sí, la verdad que bueno, muy contento de estar acompañado de tanta gente, en una fecha tan especial para todos nosotros, que nos toca de cerca por la historia reciente argentina, se cumplen 42 años del último golpe de Estado cívico-militar, y poder estar acá, haciendo justamente, recordando esto que nos pasó, para decir nunca más, acompañado de familiares desaparecidos, para nosotros es muy importante. El lema de este año, hasta que aparezcan todos, que es la frase que dijo Esther Balestrino, cuando le preguntaron, vos ya habías encontrado a tu familia, y si no vamos a parar hasta que aparezcan todos, me parece que es muy actual también, es una lucha que no está cerrada, que hay muchas verdades todavía por saber, y que hasta que no se recupere hasta el último nieto, hasta que no se sepa toda la verdad, seguiremos levantando las banderas. ¿Cómo viene la jornada de hoy? ¿Cómo son las actividades? Bueno, nosotros venimos de una semana donde hemos hecho muchas actividades, de tipo cultural, charlas, debates, muestras de arte, hoy vamos a estar obviamente con esta marcha, caminando hasta la 32 y Costanera, después con el acto del 24, y el lunes 26 tenemos la presentación de Teatro por la Identidad, tenemos el orgullo en el Partido de la Costa de haber traído Teatro por la Identidad, así que vamos a estar empezando a mostrar esas obras, y a crear obras que tienen que ver con la memoria para llevar a todos los rincones de la costa.